¿Qué pasa con la menor de 11 años? Según reveló el hermano menor de 9 años de edad, según declaraciones de Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer y Razones de Género. El pequeño habla dos lenguas, por lo que se le consiguió una intérprete a través de Imaya, así como una antropóloga para grupos indígenas, por lo que el interrogatorio fue grabado. El menor refirió que se espantó, por eso no dijo nada, pensó que la niña estaba jugando cuando se colgó, que estaba bromeando que estaba muerta, pero cuando vio que le cambió la cara, procedió a cortar la soga, acomodarle el pie y ponerla en la cama. Los progenitores nunca se percataron porque estaban durmiendo. El padre de la niña lamentó en redes sociales que se le haya culpado por este hecho, por lo que le pidió a las autoridades esclarezcan lo sucedido. El cuerpo de la menor será llevado a Guatemala, según lo dicho por la mamá de esta, pues están muy apegados a sus usos y costumbres. ¡Gracias! ¡Gracias!